Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, martes 5 de noviembre de 2019 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de otros miembros Los dones que poseemos son diferentes según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así Si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes Si es el servicio, dedicándose a servir, el que enseña, aplicándose a enseñar El que exhorta, a exhortar El que se encarga de la distribución, hágalo con generosidad El que preside, con empeño El que reparte la limosna, con agrado Que vuestra caridad, no sea una farsa Aborreced lo malo, y apegaos a lo bueno Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros Estimando a los demás más que a uno mismo En la actividad, no seáis descuidados En el espíritu, manteneos ardientes Servid constantemente al Señor Que la esperanza os tenga alegres Estad firmes en la tribulación Sed asiduos en la oración Contribuid en las necesidades de los santos Practicad la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen Bendecid, sí, no maldigáis Con los que ríen, estad alegres Con los que lloran, llorad Tened igualdad de trato unos con otros No tengáis grandes pretensiones Sino poneos al nivel de la gente humilde Esto es Palabra de Dios Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Señor Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Espera a Israel en el Señor Ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Uno de los comensales dijo a Jesús Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete Y convidó a mucha gente A la hora del banquete Mandó un criado a avisar a los convidados Venid Que ya está preparado Pero ellos se excusaron uno tras otro El primero le dijo He comprado un campo y tengo que ir a verlo Dispénsame por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Dispénsame por favor Otro dijo Me acabo de cazar Y naturalmente no puedo ir El criado volvió a contárselo al amo Entonces el dueño de casa Indignado Indignado Le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad Y tráete a los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos El criado dijo Señor Se ha hecho lo que me mandaste Y todavía queda sitio Entonces el amo le dijo Sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren Y se me llene la casa Y os digo que ninguno de aquellos convidados Probará mi banquete Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias por ver el video